Disparó a sangre fría y sin misericordia. Su único objetivo era terminar con su vida. Michael Fernández Aguirre no dudó en jalar el gatillo cuando vio que su víctima, Alexander Quiñones, se encontraba distraído en la puerta de su casa. Todo ocurrió a mediados del mes de abril. Tal como se observa en las imágenes, Alexander Quiñones se encontraba conversando con sus amigos en el cruce de las avenidas Aviación y 28 de julio en la victoria, luego de que minutos antes jugara un partido de fútbol. Pasan tan solo 30 segundos para que el hombre que intentó acabar con su vida entre en escena y sin dudar dispare hasta en tres ocasiones contra él para luego huir como si nada. Uno de sus amigos también se vio afectado por uno de los disparos. Me va abajo en la puerta del edificio, en el edificio Huáscar. Estaba ahí sentado, sentado y de la nada veo que viene de al frente, aparece encapuchado, todo viene y en esa que veo que saca su fierro y todo y mete tres balazos. Y de esas tres balas me impactan dos balazos, me impactan en la pierna y una en el tórax. Alexander Quiñones afirma no conocer a su agresor. Aseguró que todo inició debido a una discusión durante el partido. Estamos jugando partidos y una familia mía y unos amigos que invitaron a unas jóvenes de un barrio a jugar y en el tremendo del juego, tremendo de la patacía, de juego entre patadas así que me estaban metiendo, pa, y se volvió una discusión todo y nos estamos yendo en el camino, sobre el camino como decir, nos estaban siguiendo por detrás ya, pa, y en eso que se acercan y nos dicen, ¿sabes qué, compadre? Ya sabes que tú metes, ¿cómo vas a hacer, compadre? Por achorarte así, por agilado. Seis meses después, este joven aún no supera el temor de aquel día. Y es que desde ese momento, su agresor Michel Fernández Aguirre no dejaba de amenazarlo, al punto de temer por la vida de su familia. Dice que, ¿sabes qué? Ya sé de dónde vives, ya sé de dónde paras, ya sé quién es tu señora, ya sé quién es tu familia. Y cada vez que voy, pum, lo veo en mi secreta, pa, y veo que estaba con dos chulos más y para ahí. Y yo cada día, pues ya no puedo entrar en mi casa, como decir, ni puedo ni salir ni entrar casi. Le pido por favor a la autoridad, al Ministerio Público, como decir, que me dé la seguridad, como decir, la protección de mi familia que le hagan algo. Michel Fernández Aguirre se encuentra detenido en el Ministerio Público, acusado por el delito de lesiones graves tentativas de homicidio. Gracias.